Hola gente, aquí estamos con el Porsche Cayman Waps Edition GT4 Vamos a ver que diseño se le puede meter Bueno, de momento, así me gusta, la verdad, sinceramente Vamos a cambiar unas nuevas ruedas que le acabo de comprar Bueno, que me acabo de comprar Ostras, que bonito, eh, que bonito está Aquí vamos a ponerle este nitro Vamos a ponerle las lunas tintas Vamos a ponerle el diseño A ver si hay algún diseño así Negrito Mira, con las lunas tintas más oscuras, así Perfecto de maravilla Bueno, y pues vamos a calarlo, vamos a ver que tal va, ¿no? Dios mío, madre mía, está muy bonito, eh Está muy hermoso Me he enamorado de este coche, amigos, la verdad, sinceramente Está muy guapo Ostras, que bonito, que bonito está el coche Madre mía, me he enamorado, tío Hago así, hago uno y ya está Vale, ahí está, vamos a ver cuál llega más A más velocidad punta No vamos a ver cuál llega No vamos a ver cuál llega Este... ¿Cómo se llama? No vamos a ver cuál llega Este... Ay, se me fue la palabra, tío ¿Cuál llega primero, vale? Porque tampoco O sea, nada más vamos a ver cuál tiene más velocidad Este llega a 3.90 3.90 Vamos a ver qué tal va este carrito Ahora el normal Que igual este está muy guapo, eh La gente que no lo tiene El Waps Edition Igualmente este está muy guapísimo La verdad, sinceramente Nada más que el otro sí Yo creo que tiene más aceleración Vamos a checar Pues están igual, eh 3.90 3.92 Van igual, eh Van igual Habría que juntarlos Vamos a juntarlos Vamos a juntar las pruebas Y vamos a ver cuál es más rápido Pero eso lo van a ver Después nos vemos en un próximo videazo más Adiós, primo Óprimos